Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todas las arenas, ya salen a mi maldito Soy lucha, soy veneta, el grito me aprendí ¡Ale, ale, ale, a명이 en la mama ¡Ale, ale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.